Por muchos años nos hemos burlado de él, pero después de ver este video lo vas a considerar un héroe nacional e incluso te vas a sentir representado por él aunque no le vayas a las chivas. Desde hace muchos años se popularizó la expresión ya Gonzalo te están viendo tus hijos para burlarse de los chivarmanos cada vez que su equipo perdiera. El apodo se arraigó tanto en la cultura del fútbol mexicano que incluso muchos ya no le llaman chivarmanos o chivistas sino simplemente Gonzalos. Bueno pues te vas a ir para atrás cuando te enteres que el coraje y la frustración del Gonzalo original no fueron porque chivas hubiera perdido algún partido. Tenemos que remontarnos hasta el 21 de febrero del 2015 cuando chivas visitaba a Cruz Azul y Gonzalo fue víctima de un revendedor mal intencionado que lo estafó con boletos falsos que el aficionado de chivas había comprado para toda su familia. Al darse cuenta de que no iba ni a entrar al partido y mucho menos a recuperar su dinero encaró al revendedor y junto a otros aficionados lo tundieron a golpes. El video que todos conocemos vino instantes después cuando Gonzalo dejó sacar toda su frustración por haber perdido dinero y porque no iba a poder entrar al estadio junto con toda su familia. En un partido que por cierto irónicamente ganaron las chivas con goles de Aldo de Nigris y Marco Fabián. Por muchos años el nombre de Gonzalo estuvo relacionado con derrota, vergüenza e incluso ridiculez por un equipo de fútbol. Pero ahora todos sabemos que Gonzalo fue alguien que con valentía le hizo frente a uno de los mayores males que existen en todo México. ¡Gracias!